Y una segunda cosa que te quería comentar. Llama la atención también la forma en que la policía interviene en este caso, que es lanzándole la valla, lo estamos viendo aquí, a la cabeza, y lo detienen. Parece una forma de actuar un poco ortodoxa, pero también al mismo tiempo muy eficaz, porque no le han ocasionado ningún daño y han conseguido reducirlo. Yo te diría como abogada, si fuera abogada este señor y hubiera sufrido lesiones, diría que hay una actuación policial desproporcionada. Porque por la espalda vemos un número policial muy importante. Ocho agentes han intervenido. Podría haber sido reducido con técnicas de contención, y lo quiero decir con todos los respetos. No veo que hubiera una situación inminente de peligro de muerte para uno de los compañeros, que, Dios mío, casi lo desnucan. Entonces, bueno, me parece un poco... vamos a decir poco ortodoxo, vamos a dejarlo ahí. Beatriz, el gobierno acaba de descartar, ahora hace unos minutos, que se trate de un atentado yihadista. Yo creo que es la actuación de un loco, sinceramente.